Música ¿Qué pasó chiquillas y muñecos de nenes de Encuentones? Que están por ahí viéndome, escuchándome Pero sobre todo gozando con nosotros y en este caso conmigo Tengo aquí, es nomás lo que tengo aquí Tengo aquí los dos, pues los dos hilos de velocidad Que obviamente con el que compite Adidas y con el que compite Nike Que es un pique totalmente directi Directi, o sea, directo Directo para todos mis ancestros italianos Que seguramente debo de tener por ahí ¿Qué tengo por acá? Los Mercury, el Superfly 8 Y también las X-Ghosted Que es, bueno, pues lo último que han lanzado en velocidad Adidas y Nike Y por supuesto que necesitábamos tener una Comparasado Una Comparasado En este, en este, su canal predilecto ¿Cómo de qué? A ver, vamos a comenzar Eh, digo Debo decirles que yo Mi, mi silo favorito de la existencia Es Todavía Todavía Es Mercurial Pero no en la versión Superfly La verdad es que los que más me gustan Son los Mercurial Vapor Vamos a empezar por el diseño ¿No? Cuestiones estéticas Definitivamente El X-Ghosted Digo, en gusto se rompen géneros ¿No? Pero solamente el diseño En el cómo se ve El X-Ghosted Se ve brutal O sea, se ve brutal De cabo a rabo ¿No? En todos los sentidos El perfil bajo Me encanta Cómo tiene ese perfil bajo Este, cómo se ve Súper liviano Tú lo ves y ya sabes Qué es Que debe de pesar Muy poquito Se ve fino La verdad es que no tiene Tanto diseño Si lo ven de este lado Se ve bastante sobrio ¿No? Pero Del otro lado Tiene las tres líneas Tiene unas estrías Por ahí Que se ven Bueno, en el material Que ahorita hablamos Del material de construcción Y cómo se ve la suela Es brutal La verdad es que Súper afinados En las cuestiones Estéticas Únicamente Por otro lado El Mercurial Superfly La verdad es que Poco cambió De la versión pasada Pero debo decir Que los diseños Pasados Me gustaban Mucho más O sea La versión Que era todo de hilo En este caso Ya no es así Pero en cuestiones Meramente estéticas Creo que En relación Al Ex-Ghosted Gana el Ex-Ghosted ¿No? Porque el Mercurial Superfly Me encanta la versión Me encanta la situación Del Sush La palomita que le pusieron La palomita que le pusieron Así larga Definitivamente es Es lo que un Mercurial Tiene que decir Eso sí Me encanta Pero de ahí Creo que nos queda Un poquito así Tibiesón A comparación Del Ex-Ghosted En cuestiones estéticas Yo se las daría A los de Adidas Materiales de construcción En materiales de construcción Creo que ahí hay un empate Yo diría que Los materiales de construcción Bueno, en el Ex-Ghosted Son materiales totalmente sintéticos Son exageradamente delgaditos Pueden ir a ver La review completa Que tengo en mi canal So exclusiva De estos tacos ¿No? Y bueno Están bastante Bastante livianitos Me gusta Pero para el Para el alto rendimiento No lo sé ¿No? O sea, no me imagino Que te metan un pisotón Con esto tan delgadito La verdad es que Se debe de sentir Bastante, bastante Bastante, bastante Mucho ¿No? Pero los materiales de construcción Aquí me gustan Me gustan Exclusivamente La versión Plus ¿No? O sea, estoy hablando De estas dos versiones Y la verdad es que El punto que le doy A Nike Se lo doy Más por la nostalgia Más por Porque es mi silo favorito Y porque de verdad Me Yo quedé enamorado De Mercurial De mucho tiempo atrás Pero Solamente por eso ¿No? La verdad es que Creo que Las anteriores Que estaban hechos Totalmente en hilo A mí me encantaban Me parecían Lo mejor que podía haber Y ahora Bueno Los materiales de construcción Son distintos ¿No? Ahora tiene En este caso Flyknit Únicamente En esta parte de aquí Lo que sería La lengüeta Y el Dynamic Fit Color O la botita La verdad es que A mí me gustaba mucho Que fueran de hilo Ahora lo cambiaron A materiales sintéticos Y yo creo Feascientemente Que lo hicieron Que lo hicieron Obviamente Porque X-Ghosted Salió con estas Perras bellezas Y entonces Nike dijo No nos podemos Quedar atrás No podemos Hacer esto Y pues aquí Tiene inclusive Hasta los números ¿No? Que aparentemente Hay como tres O cuatro materiales Distintos Básicamente son Materiales sintéticos Capas de materiales Sintéticos Que se van Este Uniendo Lo cual hace que sean Un poquito más livianas Y bueno Eso es lo que ellos Intentaron Al final Afuera Digo también le doy Un punto Porque estos Tienen un poquito De grip ¿No? ¿Por qué? Porque tienen la última Malla Que literalmente Es una malla Lo cual se siente Que te da Un poquito de grip ¿No? O de agarre Para que le puedas Pegar al balón Distinto del Ghosted Que es totalmente Liso por la parte De adentro Totalmente liso Pero por la parte De afuera Si tiene ahí Un poquito Lo que le ponen Como un texturizado Pero pues la verdad Es que poco 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 Suela Vamos a la suela Definitivamente Ahí le doy El punto a X-Ghosted La verdad es que La suela De la generación Pasada de Mercury Era una pasada Me encantaba Que fuera Una suela modular Era súper agresiva Se veía bastante bien Y estos Que ya los probé La verdad es que El agarre es espectacular O sea En cuestiones Ya 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 de uso El agarre es espectacular Pero Yo me quedo Evidentemente Con la suela Del X-Ghosted Que además Implementa esta parte De la fibra de carbono De aquí para adelante Bueno En el medio Y lo que Lo que le hace Un poquito Más reactiva Además de Que se ven Bastante Bastante Agresivos Los Este Los tachones ¿No? Que tienen ahí Bueno Le copió un poquito Eso sí Esta versión De la X-Ghosted Le copió un poquito A lo que ya venía Siendo Mercury Adaptó Los hizo un poquito Más delgados Pero más agresivos Al mismo tiempo En comparación De las X-19 Y eso le da Que yo le dé Este puntaje Por lo cual Por lo tal Diríamos 3 a 1 Ajuste El ajuste El ajuste Es una de las cosas Que para mí Es de lo más importante Cada vez que voy a comprar Un zapato No nada más Para el fútbol Sino en general En ese caso Yo le daría el punto A las Mercury En general Creo que ajustaban mejor Cuando eran totalmente De hilo Pero ahorita No desmerecen para nada Se sienten casi igual Solo que los materiales Les hacen sentir Un poquito más livianos A la versión pasada A la generación pasada Pero en ajuste Solo Solo la bota O sea Solo la bota Ya te ajusta bastante bien Y que le hayan puesto Esta parte De hilo Del ajuste manual ¿No? Lo que son las agujetas Pues obviamente Le da Le da un poquito Ahí más Más de agarre El X-Ghosted Plus Específicamente Bueno Pues obviamente Está muy chido Está exageradamente chido Porque tú te lo pones Y es como al vacío O sea literalmente Como que Como que se va Todo el aire Y entonces eso hace Que te agarre chido Pero creo que Para el alto rendimiento Pues las Las Este Se los daría yo A las Mercury Al tanto Digo Pero por cuestión De nada ¿No? O sea Lo único que yo creo Que se lo voy a dar Totalmente A Nike Es porque Nike Es porque Nike Tiene en la suela Bueno Ajá No No En la Si pues En la plantilla Perdón La plantilla Es lo que quiero decir Si tú la sacas No sé si se alcanza A ver ahí Cuando lo pongo Ante la luz O bueno Voy a tratar De hacer ahí Un zoom digital Tiene este grabado Tiene este grabado En donde Lo metes adentro Y pues obvio Lo metes adentro No se puede meter A otro lado Lo metes ahí Justo a tu zapato Y esto Adentro tiene El mismo grabado ¿Eso a qué ayuda? Pues obviamente Que cuando lo pones No ande jugando Y no se mueva Digo es un detallito Pero es un detallito Que sirve para que yo Le dé el punto del ajuste Diferente de las X-Ghosted Que no tienen Ningún grabado Digo adentro Si tiene Una placa Este Plastificada Que tiene como unos puntitos Que obviamente Ayuda a eso Pero me gusta más El diseño Que le hicieron A las Superfly En términos generales Diría que X-Ghosted Lo gana La verdad Es que hicieron Un diseño muy bueno El ajuste es espectacular El agarre que tiene Con los nuevos Con los nuevos tachones Que son un poquito Más afilados Diría yo Que no me gusta O que Que diría Que tiene en contra El silo completo De X-Ghosted Es que esta es una versión Plus Pero no me gusta Que cambian un poquito Los materiales ¿No? Con la versión Punto uno O sea No es lo mismo Pero con agujetas ¿No? O sea Inclusive no tiene Cromado la No tiene cromado La suela Se ve un poquito Distinto el Oper ¿No? Que este es como Este es como Más delgado Y tiene unas como Estrías ahí Unos hilos Unos hilos Unos filamentos No los tiene La versión Punto uno Y distinto Que el Mercurial ¿No? El Mercurial Te ofrece casi Lo mismo En la suela Es básicamente Lo mismo En una gama Bata La verdad es que Las versiones Pro Que es como Como Las versiones Cuáles son Cuáles son las que más Me gustan Las que les gustaría Probar Tener Etcétera Etcétera Y si tienen Una pregunta En específico Ya saben De sobra Que yo soy De ustedes Como siempre Les digo Únanse en A la gozadera Porque como pueden ver Tenemos cosas Muy violentas Que están Ladrando Que están por allí Que están venenosas Entonces Gocen Gocen con nosotros Porque esto está Cada día Para más Y más Y más Sabroso